El engaño, la mentira, los embustes, las medias verdades, la falta de franqueza y los métodos tortuosos e indirectos siempre han tenido mala prensa. Y quizás no debería ser así, Daniel, tú vao. Eso creo. El engaño y la mentira muchas veces hacen que la vida sea mejor, que realmente nuestra relación con los demás sea más agradable y sea menos conflictiva. Es de buen gusto y parece reflejar una gran categoría moral rechazar cualquier procedimiento que no consista en decir la verdad, Daniel, tú vao. El arte del engaño. Sun Tzu. Sí, efectivamente. El Sun Tzu no estamos muy seguros de que existirá realmente. Y en el libro intento buscar su huella. Y lo que pasa es que esa huella está en dos épocas muy diferentes. Puede ser hacia el año 500 antes de nuestra era o puede que viviese más bien hacia el año 300 antes de nuestra era. El arte de la guerra. Sun Tzu. El momento histórico de cualquier acontecimiento. ¿Importa? En este caso yo creo que es importante más o menos saberlo cuándo vivió y en qué contexto. Hay que tener en cuenta una cosa interesante que es que Sun Tzu, propiamente hablando, no era chino. Él vivió antes de que China se unificara con el 221 antes de nuestra era con el primer emperador, aquel de los guerreros de Terracota. Y entonces ya es importante eso porque cuando se creó el imperio chino se hizo una reinterpretación del pasado. Igual que nosotros en el cristianismo hicimos una de Aristóteles y Platón y esa... Y San Pablo. Exactamente. Y esa interpretación pues cambió mucho realmente el pensamiento de Sun Tzu. Y por eso es importante creo yo saber en qué época vivió más o menos. Daniel Tubau, 20 años, no es nada naturalmente, de experiencia pero alguna, como guionista, director de escenas, de programas, de series, de televisión en España, en Argentina. Nos saltamos tu faceta de enseñante, también larga, para llegar a una publicación no tan elemental. No tan elemental este arte de mentir, de engañar, de distorsionar, de llevar a la derrota al prójimo, en sentido cristiano, al rival, en el sentido oriental. ¿Belicista, de pro? No, yo no. Y el maestro Sun también hay dudas. Precisamente el maestro Sun dice que la mejor guerra es la que no tiene lugar siquiera, ¿no? E incluso se puede ir más allá y se puede decir que la mejor guerra es cuando vences al rival o al enemigo sin que el enemigo sepa siquiera que ha habido guerra. Que ni siquiera sepa que ha habido una guerra y que además ha sido vencido en ella. Daniel Tubau, finge locura, pero conserva la cordura. Haz que todos piensen que no te das cuenta de las cosas y sin embargo, por debajo tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Nuevos recordatorios de grandes momentos de la historia, sube al tejado y quita la escalera para las naves quemadas. Por cortés, efectivamente. Haz que no puedan subir detrás de ti y deja a tus hombres con la sensación clara de que no van a poder retroceder. Y en el final, la estrategia de las mujeres hermosas. Esta parece que la usaron contra Sun Tzu y que al rey Helu le entregaron a una mujer muy hermosa para que le distrajera de las artes de la guerra. Cien reglas del engaño y la estrategia. Conócete a ti mismo y a tu adversario. Sé impenetrable. Antes de dar un golpe, prepara el siguiente. Y estate preparado porque siempre ocurrirá lo inesperado. Curándose en salud. Nuestro amigo Sun Tzu. Hay que preparar mucho, pero también hay que saber improvisar. El cello en una estanza puede ser ese gran momento de la batalla y la guerra a la que quizás también podemos aplicar. Sí, de hecho se ha aplicado al arte del sexo, del amor, de la cama, de la batalla entre las sábanas. Y lo curioso es que se ha aplicado modernamente, pero ya lo hicieron los chinos. Los chinos ya hace 1500 años o así reinterpretaron el arte de la guerra del maestro Sun y lo aplicaron también al terreno de la guerra, donde curiosamente lo que hacían era que el enemigo era la mujer a la que el varón le debía robar el yin, lo femenino. Y entonces se ha definido incluso que era como un vampirismo sexual, porque se trataba de arrebatar la energía a la mujer para quedársela el varón. Por ejemplo, hacía la retención del semen, que puede parecer un acto generoso y en realidad no lo era. Era para quedarse con todo el yin y no dar nada en su yang. O sea, que sí que se aplicó a ese terreno. La idea del maestro. Ese maestro que está en ocasiones por encima del emperador, por encima de los soyunes en Japón, por encima de los ejecutivos que nos ejecutan en tiempos como estos. ¿Qué tiene que ver con Maquiavelo, por ejemplo, o con Alejandro Magno, con Cortés? Tiene mucho que ver, por ejemplo, con Maquiavelo. En el maestro Sun, muchos de los consejos del arte de la guerra nos recuerdan a los consejos de Maquiavelo también por una razón. Porque el maestro Sun lo que hizo, en gran parte, es que él no se inventó muchas de las cosas que cuenta, sino que las observó. Era un observador de su época. Vivió probablemente en una época que se llama Estados combatientes, donde eran guerras continuas. Incluso se vivió en la anterior, que es Primaveras y Otoños, que suena mucho menos bélico, pero había tantas guerras como en Estados combatientes. ¿Hablamos de una fecha, por darle alguna que puede ir...? Si hablásemos de la de Primaveras y Otoños, sería el 500 antes de nuestra era. Y si hablásemos de Estados combatientes, si vivió en esa época, porque hay dos hipótesis, sería el 300 antes de nuestra era. Y entonces él observaba cómo se luchaba y lo contaba, igual que Maquiavelo también lo hizo. Maquiavelo también sufrió, bajo los príncipes para los que trabajó, incluso sufrió tortura. Y hay quien ha dicho, lo dijo Gramsci, lo dijo Mariditz, que en realidad el príncipe es una denuncia. El príncipe lo que hace es contar lo que se hacía, pero no se contaba, y hacerlo público. Y parece que el maestro Sun, pues a lo mejor también hacía un poco contar lo que se estaba haciendo, en gran parte. La guerra, el arte de la guerra, el arte del engaño. Daniel Tubau. El engaño, la mentira, los embustes, las medias verdades, la falta de franqueza y los métodos tortuosos e indirectos siempre han tenido mala prensa. Haz creer que vas a conquistar el cielo y en realidad lo que te interesa es atravesar el mar. Mata con un puñal prestado. No ataques tú mismo directamente si no consigue que alguien lo haga por ti. Golpea la hierba para asustar a la serpiente. No golpees a la serpiente, sino golpea el lugar en el que la serpiente está. Captura al jefe para atrapar a los bandidos. ¿Por qué me recordará a las batallas de Cortés? Sí, exactamente. Moctezuma fue lo mismo que sucedió. Muchas veces es más fácil simplemente con el jefe conquistar a todo un ejército. Pesca en aguas turbulentas. Muchas veces encontrarás grandes tesoros en ellas. Ruido en el este, ataca en el oeste. Distrae a tu enemigo, hazle mirar hacia otro lado y tú ve por el que no espera. Contempla el fuego desde la orilla opuesta al arte del engaño. Daniel Tubau. Crea un incendio que haga que toda la atención se centre en ello y entonces tú tranquilamente deja que las cosas evolucionen. Esconde un puñal detrás de una sonrisa. Sonreír cuando tenemos las intenciones más aviesas. Babel. Juan Pablo Silvestre. La guerra. El arte de la guerra. El arte del engaño. ¿Por qué con una serpiente en portada? Animal que me es muy caro. Todo hay que decirlo, ¿no? Es una serpiente sinuosa. Es una serpiente que es una idealización de la serpiente de la que habla el maestro Sun, que se llama la serpiente suairán. Y es una serpiente que dice, si le atacas la cabeza, se defiende con la cola. Si le atacas la cola, se defiende con la cabeza. Y si le atacas en el centro, se defiende con la cola y la cabeza. Dice, así debe ser también un ejército. La guerra hoy ha cambiado mucho. Ya sabes que se dice que, bueno, llevamos 50, 60 años sin grandes guerras mundiales, internacionales, entre las grandes potencias. Hemos pasado por una guerra muy curiosa que duró muchas décadas, que es la Guerra Fría, ¿no? Donde, precisamente, el equilibrio aquel del terror hizo que no se produjesen guerras, que de otra manera, sin duda, se habrían producido. Y, bueno, todavía, precisamente, quizá en estos tiempos es más aplicable los consejos de Sun Tzu que en otras épocas. En esta época en la que parece que hay menos guerra, vamos, estadísticamente, claramente, hay menos guerra, pero puede que sean más aplicables estos consejos ahora. La guerra es distinta. Sí, es más indirecta. A veces también es más terrible. Por ejemplo, también es terrible en el sentido de que muchas de las guerras ahora tienen lugar en las ciudades, como vemos en Siria, por ejemplo, ¿no? Entonces, el campo de batalla ya no es un lugar donde van los soldados y se enfrentan allí, sino que las guerras futuras seguramente se librarán en las calles de las ciudades, lo cual es bastante terrible, ¿no? El engaño, la mentira, los embustes, las medias verdades, la falta de franqueza y los métodos tortuosos e indirectos siempre han tenido mala prensa. La simulación, el arte. De simular, de engañar. ¿Por qué el arte? ¿Es un arte? ¿Es un defecto? Es un arte y es una técnica, ¿no? Los griegos llamaban a las artes, las llamaban tecné, ¿no? Las llamaban técnicas menos a la poesía. Y entonces es una técnica porque sigue ciertas reglas, pero es un arte porque a veces las reglas no funcionan. Y a veces, de pronto, todo eso que has preparado no sale como tú esperabas y tienes que echar mano del arte, de la improvisación, de la capacidad de ver lo que no tenías previsto, por ejemplo. La guerra, el arte de la guerra, el arte del engaño. Se puede considerar que es un manual del engaño, pero también se puede considerar que es un antídoto contra el engaño. Si tú lees el libro, sabes cómo son esos engaños y del mismo modo que Maquiavelo, digamos, que revelaba todos esos trucos y son los suyos, pues aquí yo en el libro también intento revelar los trucos para que no nos engañen. O sea, que no solamente es para engañar, sino mi intención real es para que no nos engañen. Estamos ante una tradición iniciática de la que tú eres el último eslabón llegado. Sí, yo creo que es una tradición que viene del maestro Sun y de otros personajes chinos de su época, igual de interesantes. Pero, curiosamente, China, que se ha caracterizado mucho por el engaño, ¿seguía la doctrina confuciana? ¿Se ha caracterizado o tiene esa leyenda negra? Tiene en parte la leyenda, pero también es verdad que sí que lo ha empleado. Por ejemplo, intentaba evitar siempre las guerras mediante, por ejemplo, contratar a los bárbaros para luchar contra los bárbaros. Bueno, eso hacían los romanos. También lo hacían los romanos. Lo que pasa es que a los romanos les pasó una cosa, y también a los chinos, que de vez en cuando los bárbaros decían, bueno, pues ya que tenemos aquí las armas, vamos a hacernos con todo lo demás. Como decían los mongoles, los manchúes, los húrchen, y varias veces el imperio chino cayó por este engaño de vamos a emplear a estos para que luchen contra los siguientes, y nos quedamos nosotros desarmados, completamente inermes. Y en China, curiosamente, lo que pasó es que mientras que en Roma los generales se hicieron con el poder varias veces, en China los confucianos consiguieron evitar que los generales se hiciesen con el poder precisamente minimizando todo lo militar. No les gustaba lo militar. Hay una frase china que dice, con los malos clavos se hacen soldados. Nunca han glorificado lo militar, como por ejemplo los japoneses. No tienen esa doctrina. Porque sabían que si los militares triunfaban, los eruditos perdían el poder. El conocimiento de un arte, el de la guerra, sus 36 estratagemas, sus 100 reglas. Tiene muchas lecturas, como tiene también, por ejemplo, el Corán, ¿no? Las siete lecturas del Corán, pues el libro también tiene varias lecturas. Cada lector creo que encontrará la suya y alguno encontrará la mía también, ¿no? Un italiano.